¿Y tú qué quieres que te diga, maniga? Replico a toda tu clica con métrica psicoactiva Flip, flip, flipa, de rap en deportivas No tienen priva ni priva y sueñan con otra vida Y así se pasa la tuya, capullo No eres el capo de nada, chanta que te sustituyo Levanta el puto culo, vuelve a casa con los tuyos Yo, yo, si miles de misiles ve y diles que les destruyo Yo, yo, como los pille, no pararé aunque chillen Aunque que muertos revivan y me monte el clip de thriller Y acaban after, despelote y disaster Quieren que no se note cuando el master los aplaster Es rap duro y loco como el de ayer De patear culos y cocos por doquier a cualquier Hijo de puta que se pongan mi camino Yo mido mis dominios y lo tuyo me importa un comino A mí, no, 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 pues que te follen Somos de rap un totem que no encajará en tu totem Chico, que vienen a tres mil y pico kilómetros por hora La tropa te devoraba y ya era hora de que vinierais Tranquipa ahí con mi maia y tu tirao en mi paradais En mi paradais, en mi paradais Te falta el aire, respirar es gratis Compadre, dices que vas con grande, vas con un mini al volante Perdona que pregunte, pero no, noto el talento Tiento entre tu talante y torturo tus pensamientos Cuanto gángster, cuanto cuento, cuanto pinocho suelto Noto los cordeles del gobierno Mira arriba, es Gepeto Alias Don Dinero, apodado democrático Comparado con infierno Planeta tierra, una mierda, planeta enfermo Mucho coger el bus, comprarse virus, somos como un virus construyendo Si él se abre un bar en Marte, el otro se abre un restaurante en Venus El macho dominante, pues que le pesa los huevos Me he encontrado el eslabón perdido Adivina, no estaba enterrado, primo Vive de cortos de vino Piensa que las mujeres son objeto y solo hacen niños Por eso me impreso un panfleto en el que pone Negrita, que hemos cambiado el ciclo Chico, ya no, por culo Se me olvidó el coche al final, pero Chía, treve trope, que nada Ponce de marzo